Comienza reconstrucción de la cancha de fútbol de Santa Olga en el Maule. 112 millones de pesos provenientes de Arauco S.A. financiarán el campo deportivo. La empresa local Pedro Guerrero estará a cargo de la obra que contempla pasto sintético. La inauguración de la cancha se espera sea con un partido de exhibición de futbolistas profesionales. Luego de una alianza estratégica entre la Municipalidad de Constitución a través de la Corporación de Deportes y la empresa Arauco S.A. se materializó el contrato para la reconstrucción de la cancha de fútbol de Santa Olga en la región del Maule. 112 millones de pesos aportados por la celulosa permitió que la constructora local Pedro Guerrero iniciara las obras que contempla pasto sintético en la localidad arrasada el verano del 2017 por los incendios forestales. La felicidad es inmensa porque es un motivo de orgullo que este proyecto que venimos trabajando hace tiempo haya tenido la recepción en una empresa de la comuna y hayan creído en nosotros para trabajar en forma conjunta para que esto saliera adelante, dijo el alcalde de Constitución Carlos Valenzuela. Nelson Bustos, gerente de Asuntos Públicos de Arauco S.A. agregó que, como vecinos de Santa Olga nos apoyamos y aportamos a que la calidad de vida de los vecinos sea mejor. Es parte de nuestro compromiso con la reconstrucción que asumimos junto al entorno de Santa Olga. Es una alegría enorme ver cómo empieza a recuperarse la cancha de Santa Olga para volver a jugar acá de local como hacíamos antes, concluyó el dirigente deportivo de la localidad, José Urbina. El inicio de las obras de la cacha de fútbol de Santa Olga se enmarcó en las actividades de aniversario 224 de la comuna de Constitución.